El Cote, Amor y Honor Inés, Joaquín Tu familia, mi querido amador Descansen en paz Descansen en paz Este será nuestro nuevo hotel ¿Qué te parece, mi amor? San Jacinto Nunca ha tenido un hotel como este Nuestros huéspedes Van a ser grandes personalidades Y voy a hacer este lugar Un templo de glamour El buen gusto y la diversión Ay, papi Yo te entiendo Pero es que este lugar no tiene nada que ver Con el que tenías en la ciudad El Altamirano Ay, mi Violeta Eres hermosa, pero de negocios No sabes ni papa Estamos en mi pueblo Donde yo nací Aquí Yo me muevo como un pez en el agua Bueno, ya veo que aquí me voy a aburrir más que una hostia Es que voy a extrañar el ajetrado de la ciudad, papi No digas tonterías, mi amor No digas tonterías, mi amor Voy a construir un palacio Para que no le falte nada a mi reina Oye, ¿y tus hijas También vienen a vivir con nosotros? Por supuesto Pero Tengo que hacer una visita Que de eso Depende nuestro maravilloso futuro Tengo que hacer una visita Háblame, amador, háblame Mi orfanato Busca la cruz La cruz La cruz No tienen manos Solo él tiene manos Vamos a encontrar la salida de este infierno ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Qué es todo el tiempo? ¿Era? Se lo cerraré a este alozo de guerra No, no, este alozo de guerra ¿Otra vez se está repitiendo eso? Siempre lo escucho susurrándolo ¿Es algún código secreto? Tres a la derecha Uno a la izquierda Dos a la derecha Nomás a la derecha Y después siempre a la izquierda No me encontré, amador No me encontré, amador No me encontré Prométeme que cuando saldamos de aquí Tu única motivación Siempre será el amor Y nunca el odio Ay, ya voy, ya voy ¿Qué prisa? Ay, no le parece que es muy temprano para venir a saludar que se le perdió, padre. Buenos días. Necesito un lugar para dormir esta noche. ¿Qué te pasa, hombre? Contéstale al padrecito. Padre, por supuesto, sí, sí, sí hay habitaciones. Perdona mi mérito, padre, es un poco atolondrado. Claro que le vamos a dar una habitación, la mejor que tenemos en la posada. Está allá al fondo, está muy bien iluminada y es la más grande. Oiga, padrecito, ¿podría bendecir la posada antes? Es que dice que siento últimamente como que nos cayó la mala suerte. Venga, lo acompaño para que se acomode. ¿Quién? Le mandan esto. Ah, muchas gracias. ¿Quién eres, hombre? No, ¿eh? Te trajeron este encargo. Gracias. No, no, no. Gracias.